bienvenidos a una nueva aventura hoy visitaremos el pueblo de los venados en canadá acompáñanos este hermoso lugar se llama duhamel es un pequeño pueblo en la región de otawís de quebec canadá a tan solo dos horas de montreal durante nuestro trayecto hacia duhamel nos encontramos grandes granjas con bellos animales como estos ponys y fue inevitable para nosotros no pararnos a observarlos este pequeño pueblo está rodeado de un denso bosque por lo cual es muy fácil apreciar en cualquiera de sus rincones una diversidad de flora y fauna típica de la región según el censo del año 2021 cuenta con 569 pobladores y la lengua predominante es el francés miren si ustedes pueden ver aquí hasta la calle por aquí van pasando los carros y allá hay un venado se ve muy poquitito pero aquí hay venados por todos lados a pesar de que hay bastante ruido bastante ruido aquí por el medio ambiente porque los carros pues se han terminado y bueno, ellos están detrás desde nuestra llegada se podían observar los venados por todos lados una de las cosas que más nos impresionó es cómo conviven las personas de este pueblo con estos magníficos animales si ustedes se dan cuenta aquí están las casas y por ahí van a ver toda una familia de ganados hay cinco ganados dos aquí hay tres aquí hay uno y hay uno y hay uno está constantemente miren cuántos son hay y nada más en ese espacio en seis y así es la vida normal el pueblo llevando una vida normal mientras que los siervos están por todos lados cohabitan con las personas sin ningún problema los siervos que se encuentran en este territorio que estaremos viendo durante todo este vídeo son los siervos de cola blanca o de virginia viven en los diferentes ecosistemas de américa desde los bosques canadienses hasta los bosques secos ecuatoriales del norte del perú los venados todos prefieren los bosques abiertos pero rara vez son encontrados alrededor de áreas urbanas tienen una buena vista y excelente oído por esto suelen ser tan nerviosos y tímidos pero hoy te mostraremos una realidad totalmente diferente aquí son parte de la vida cotidiana durante todo el invierno si vienes en esta época del año será muy fácil encontrarte a uno de estos bellos ejemplares cruzando las calles o merodeando alrededor de las casas las personas de este pueblo coaditan con los siervos los respetan y los protegen es una hermosa relación entre el hombre y el animal una forma de diferenciar a los machos de las hembras es que los primeros tienen cuernos y son reemplazados cada año su pelaje es rojizo en primavera y verano y luego cambia de gris a marrón durante el invierno si te gusta lo que estás viendo no olvides suscribirte a nuestro canal esto nos ayudará a seguir creando aventuras juntos los respetuos los respetuos ese es una persona que vive en esta casa y nos está contando un poco como los venado Sí, porque tengo cerca de 35 a 45 chevroelos todos los días que vienen aquí en el verano. Es incluso cada año que vienen. Cuando la maja comenta, ellos vienen a quedarse aquí. Después de eso, los que no vienen, ellos van a montar en la montaña. Ah, ¿tú les dones los nourricos? Sí. Es porque yo los nourricos en el verano. Ellos comiencen de foin y comiencen de blédingo. Ah, ok. ¿Tú les dones los nourricos todos los días? Sí, todos los días. Oh, Dios. No, no tenemos el derecho de los nourricos. Cuando llegamos a este año, el ministro nos dijo que no tenemos el derecho de los nourricos. Es muy niazoso, pero es la ley. Ah, por eso es que ellos restan mucho aquí, porque tú les dones los nourricos. Sí. Si ellos los mangent todos los días, ellos van a venir aquí. Sí, pero solo en el verano. Porque en el verano, en el verano que tenemos aquí, como si los jóvenes no pudieran vivir aquí en el verano. Sí. 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 Yes. Sí. 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 Este habitante local nos explicó que está a punto de entrar en vigor una ley que ya no les permitirá alimentar a los ciervos, sino únicamente durante el periodo de caza, debido a la sobrepoblación de esta especie. En algunas regiones sus poblaciones han aumentado debido a la escasez de depredadores. Déjanos en los comentarios qué te parece esta nueva ley implementada por el gobierno canadiense. Para las niñas fue un momento emocionante ver estos animales en su medio ambiente y para nosotros como familia será una experiencia inolvidable. ¡Gracias! La punta de la cola es blanca, lo que le sirve para batirla como señal de alarma. Estos animales pueden alcanzar velocidades de hasta 30 millas por hora. Y con este hermoso atardecer nos despedimos y te esperamos en el próximo video para seguir coleccionando más aventuras juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!